¡SANTUARIOS INFERNALES! Hola a todos, muy bienvenidos a un nuevo video de Heroes of the Storm Santuarios Infernales, y quiero jugar con la skin de... con Sagara Con esta skin Montura Vamos a poner partículo adquirido ¿Esta es de Asmuda? No, no, es de la Carrion, si no me equivoco, voy de Asmuda De la Carrion, si no me equivoco No hay nada que usar más que estas mágicas No, no es esta, no es esta, no es esta, no es esta Estas son muy vice Eh, comentarista vamos a usar a puntos, que me ha tocado abandonantes Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal Estándar de Starcraft ¡VICTORIA PARA LOS RENEGADOS! ¡VICTORIA PARA LOS RENEGADOS! Yo no tomo muchos de estos Quisiera uno de Sagara Estos que son animados, ¿este que hace? Este esta bueno Eh, no No mames, no vamos a poder jugar con Sagara Bueno, le daré otro héroe Le daré Leori No Creo que vamos a jugar con Healer Lo que más odio Lo que más odio Bueno Uy, ya era hora Otro Healer Morales Creo que sería Aunque no estoy No estoy seguro Morales Lily No sé No sé si Lily A ver otro Solo uso esos Nada más Malfurion Pero Lo han bañado No sé si Morales Creo que sacaremos Morales Y Vamos a salvar vidas Bueno, que Healer sacarán? Lily supongo Para counter Para hacer counter A Kerrien un poco Para que no Este molestando Con tanto daño Igual no tienen más Para sacar No han sacado Healer No 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 Supongo que está bien escrito Que ellos no tienen Healer O no han hecho Healer Creo que es ¿Dónde? Es Tú Creo que es Aquí para ayudar Una acción De la acera Si no 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 sé mucho inglés Pero bueno Creo que sería bueno empezar Un poco Creo que puedo entender un poco Bueno Eh Rangos Dos Un ranked En cada equipo Y tenemos que llegar a platino Al menos Deberíamos esternos al fin de la temporada En platino uno Platino dos Para poder avanzar Nos han dado platino cinco Y hemos bajado O sea Vamos mal Vamos mal Lo que hicimos Hemos ascendido mucho ha sido En En liga de equipos Que estoy subiendo también videos Aunque hoy día no han entrado O bueno Han entrado más temprano Yo ya estoy entrando muy tarde Y Bueno Creo que llevamos O al menos Yo llevo más Una buena racha Ahí Creo que tengo como Cuarenta victorias Diez derrotas Creo que es muy bueno Muy buenas estadísticas Con el equipo que estoy jugando Y me dieron platino dos Y estoy ascendiendo A platino A diamant Diamanco cinco Ya estoy En una Entré Y hubo un error de conexión Justo cuando estábamos escogiendo En la etapa de los baneos Escogiendo héroes Y me desconectó Y cuando volví a entrar Yo estaba en platino cinco Más de la mitad O sea Con algo de seiscientos puntos Acumulados Seiscientos puntos O sea Me faltaba como Cuatrocientos puntos Para Llegar al Al ascenso Y Y me voltó el juego O sea Hubo error de conexión Volví a entrar Y me había quitado Los seiscientos puntos Me puso en descenso De platino cinco Entonces Menos mal Ganamos No sé si está muy alto El volumen Que ya le he puesto El ocho por ciento Cinco Cuatro Tres Dos Uno Bueno Bueno Yo que hago yendo por abajo Debe ir con el equipo Y entonces Me puso en descenso O sea Me quito seiscientos puntos What the fuck Eso si me dolió en el alma Le vamos a dar aumento A la vibración de salvaguarda Ya que vamos a tener que cuidarnos Tres 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 Y Un Otra Estru Ki ¡Gracias! Creo que me voy a la base. Le voy a terminar de curar y me voy a la base. ¡Bueno! ¡Buena Jaina! Ya está. Los atletas caer o acumular. ¿A muerto? Esta muerto. Empiecen, empiecen. ¡Ahora me parece! ¿Dónde está el equipo? 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 O creo que tal vez os he oído ir a la base No hay tiempo que tardar Por la esfera Espero que se me escuche Porque como ven le fuese el volumen al 8% Y parece que sigue sonando Al robo de estipulantes Como abajo Abajo la tenemos que subir Con Sylvanas deberíamos luchar Muy buena Esferes, esferes A ver Sylvanas ha muerto Sylvanas debió venir con Sylvanas Es la principal Por eso ha sacado a Sylvanas A ver Sylvanas Espero que tengas un puesto malvado A ver Si Las fuerzas del cielo han asesinado a nuestro castigador Soltamos Aquí vamos Nuestras terras estarían como nuevas creo En arriba ya está No hay problema Estoy mal Estoy en mala posición No podíamos haber matado Por eso No ¿Hajajaja? ¡Oh! ¡Oh! Sí, está bien. ¿Qué? Cómo se, ya está bien. La energía se comprena en el zanario. El piscale está salchísimo en el camino. Está bien. Bueno, ya está bien. No sé. Ya saben qué hacer. Asuntiven a la guardia. ¿No? ¡Lo entero! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! Sí, ya, 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 ya... Me había deulado como a mí también. Sí, o no. Ya, chau. Listo, seguimos... Para este grado Se hubiera curado, hubiera recuperado yo mismo porque le he dado a las primeras curaciones de terapia de pareja Pero la caí, la caí, creo que fue mi culpa yo porque he estado mal previsto Y en Heroes of Storms sobre todo no vale confiarse porque... Basta que te volteen al minuto 15, te ganen un ulti fight con esa menorah Te lo rompen, te lo rompen todito Así que no vale confiarse Si... Solo que he defendido Los ángeles se han quedado con lo que me pertenece Un castigador arcano viene hacia nosotros ¡Ato uno! ¡Espero que tenga su encuentro! ¡Ahora hay otra! ¡Ataca, que ruido! Buena ulti Excelente anillo Excelente anillo En el momento propicio Casi digo propicio Propicio creo que es La parte de Del pene Ya no va Vamos a dejar la mole aquí Uy 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 no la cagamos La mamamos La mamamos Eh Relentizar Salgo No 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 Desenfreno, asesino Prepárense Un sagrado está reuniendo energía Si ustedes lo conquistarán en mi nombre Voy a poner esto, ya tenemos una buena fuente de presión Lo que van a tener que ir a defender No va abajo, está lleno, lleno, lleno ¡Y ven el sanario, rápido! ¡El respirador espera! ¡Ah ah ah! Gracias, amigos ¡Muernos respiración! ¡Aquí! ¡Noprofit conclusion! ¡Aquí! Noooo El enemigo asesinado El enemigo asesinado El enemigo asesinado ha terminado No, yo no voy a ponerlo a ulti A ver Guadalupe Algunos hermanos deberian tratar de ir Deberian pushar Busca poH No puedo. Podrían pujar porque no podíamos estar desfavoreciendo cuestiones. ¿Alguien viste a un médico? No hay tiempo que perder. El doctor me lo verá. ¡Idiotas! ¿Qué están haciendo? ¡Nuestro castigador ha caído! Tenemos una buena ventaja. Una ventaja en nivel. Así es. En el mismo asesinato. ¡Muarte golpe! ¡Muarte triple! ¡Muarte tu atro! ¡Muarte tu atro! Uy, con Racer con Faint, así es que en el otro. ¡Con el control! ¡Muarte la podemos estar bien! ¡Muarte! 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 Le vamos a dar aquí a Transfusion. Ay, 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 ay ya nos cagamos. No hay problema Oh, me mató Joder, y ese que me han estado cintiendo Ni siquiera me he quedado Si me ha quedado Otro sagrario estará listo pronto Bueno, 30 segundos, 20 segundos, si me sigo Actívenlo ahora Los cielos caerán ante nosotros Bueno, excelente Bueno, volvamos al campo de batalla No sé si Kerrigan va a seguir para curarla Una excelente sanación Bueno, volvamos a este Que los cielos caigan ante la furia de nuestro castigador de Agenio No hay tiempo que tardar Vamos, tenemos vidas que salvar Muchachones, vamos a dejarlo aquí Denle me gusta, suscríbanse al canal para más videos Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima